Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo para llevar a cabo el día 8 de la playa de la gran ola. Estamos justo en la mitad de este nuevo mundo. Un total de 16. Cada nivel que va pasando es más y más difícil. El 7 lo fue bastante y este 8 también lo es. Bueno, parece fácil pero no lo es. Así que vamos hacia allá porque quiero poner en práctica algunos truquillos para que no sea a todos más fácil. Así que vamos para allá. Aparece Davey Penny. Mi investigación indica que el deporte de los vuelos estuvo muy de moda en esta época. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Penny? Creo que tu proceso mental es indescifrable. Pobrecillo, lo tacha de loco. Y es lo que es, usuario Davey. Estaba pensando en que los bulbos boleros aquí serían unos aliados excedentes. ¡Ah! Yo estaba pensando en lo mucho que me gusta llevar zapatillas para jugar a los bolos. Tantos colores, todos en mis pies. Madre mía, pobrecillo. Lo damos por imposible. Y ahí vemos al super zombie, más que camuflado. Y ahí aparecen como si fuera la planta nueva esa que probamos en la fiesta piñata. Pero está partida. O sea, hay todos los colores por separado. Y el más fuerte es el azul, claro. Que tiene como unas chispas. Ese es el bueno. Y ahora vamos a poner en práctica que nos vengan unos cuantos. Y siempre, si hay alguno por aquí al lado, lo tiramos aquí para que haga combo. Tentamos más aquí, el del medio. ¡Venga! ¡Perfecto! Con bazo nos dan nutrientes. ¡Claro que sí! Y siempre vamos dejando el azul claro para... Para luego, para los fuertes, para los zombies fuertes. ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Perfecto! ¡Hacer con bazos! ¡Venga! Este también. ¡Perfecto! ¡Vamos con bazo! ¡Venga! ¡Cuidado este! ¡Que es el destacado! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Necesitamos más! ¡Cuidado con los buzos! ¡Ahí hemos hecho un buen combazo! ¡Cuidado con ese! ¡Bien! ¡Nos lo cargamos! ¡Perfecto! ¡Vamos a por este! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Grande! ¡Grande! ¡Cuidado que saldrán los buzos ahora! ¡Nos los tendremos que cargar! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ahí lo tenemos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Venga! 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 ¡Pequeños! ¡Venga! ¡Que vosotros podéis! ¡Qué combazo! ¡Qué combazo! ¡Por el amor de Dios! ¡Cuidado que ahora vienen bastantes! ¡Vamos a echar aquí! ¡Que hay la zona! ¡Que hay bastantes zombies! ¡Bien! ¡Nos reservamos los fuertes! ¡Ahí lo tenemos! ¡Qué combazo! ¡Qué hacen los fuertes! ¡Vamos hacia allá! ¡Cuidado con estos! ¡Venga! ¡Otro más! ¡Cuidado! ¡Vamos a echarlo todo! ¡Vamos! ¡Que lo tenemos complicado! ¡Lo tenemos complicado! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos equipo! ¡Venga! ¡Vamos a echarlo todo aquí! ¡Perfecto! ¡Qué pepino! ¡Qué pepino es este! ¡Venga! ¡Que ya lo tenemos! ¡Vamos a echarle a este aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a utilizar los demás! ¡Nos pequeñines! ¡Venga! ¡Pequeñines! ¡Venga! ¡Vamos a echarle a echarle a este aquí en medio! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pequeños! ¡Vamos a por ellos! ¡Venga! ¡Juntaros todos! ¡Juntaros! ¡Que quiero hacer un buen combazo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga! ¡Más! ¡Más combos! ¡Uf! ¡Se complica! ¡Vamos a por este! ¡A por el fuerte! ¡Ahí lo vemos que lo peta todo! ¡Lo peta todo! ¡Claro que sí! ¡Vamos a por el del cubo! ¡Es impresionante la verdad! ¡Es impresionante! ¡Los azules claros los tenemos a alejar! ¡Utilizarlo lo mínimo posible! ¡Los vamos acumulando! ¡Vamos utilizando los demás! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Combos! ¡Cómo me gustan los combos! ¡Los vamos lanzando por aquí! ¡Al lado mejor! ¡Ahí lo vemos! ¡Bien! 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 ¡Vamos a por este! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Que salga el buzo del agua! ¡Por el amor de Dios! ¡Que sube la marea! ¡Y tarda en salir! ¡Y no le podemos dar bien! ¡Venga! ¡Cuidado que viene este de aquí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuidado que vienen más! ¡Que vienen más! ¡Lo hacemos esperar! ¡Este se vendrá conmigo! ¡Perfecto! ¡Ahí vemos el combazo! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Vamos a darle fuerte a los demás! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Ven con bazo y del bueno! ¡Perfecto! ¡Otro aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aguantamos uno azul clarito! ¡Venga! 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 ¡Que vienen buzos! ¡Que vienen buzos! ¡Y eso es problemático! ¡Porque molestan! ¡Y un montón que molestan! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Y lo tenemos! ¡Combazo! ¡Bien! ¡Quiero azules claros! ¡Señores! ¡Quiero azules claros! ¡A ver si me hacéis caso! ¡Venga! ¡Combo! 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 ¡Vamos! ¡Que ya los tenemos señores! ¡Ya los tenemos! ¡Vamos pequeños! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Que ahora vienen los azules claros! ¡Los vamos a utilizar aquí! ¡Con bazo! ¡Perfecto! ¡Claro que sí! ¡Que combo! ¡Que combo! ¡Cuidado! ¡Que vienen! ¡Que vienen los mini zombies! ¡Vamos a hacer un buen combo aquí! ¡Venga! 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 ¡Combo! ¡Combo! ¡Vamos que los tenemos! ¡Vamos que los tenemos! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos dan gemas! ¡Nos dan gemas! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Tendremos que gastar de los fuertes! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Cuidado ese! ¡Cuidado ese! ¡Le lanzaremos! ¡Y ganamos! ¡Un logro! ¡Eso! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Vamos! Y ahora sí que sí. Ahora sí que sí que viene el super zombie. Así que tendremos que darlo todo. ¡Vamos! ¡No! Tendremos que gastar todo ahí. ¡Vamos! ¡Vamos pequeños! ¡Vamos! ¡A darlo todo! ¡Venga! Este aquí por el del cubo. Este aquí también. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que el super zombie lo tenemos cerca! ¡Venga! 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 ¡A eliminarlo! ¡A eliminarlo! Que lo tenemos ya a pie de cañón. ¡Perfecto! Lo eliminamos. ¡Madre mía! La que sí nos viene encima. ¡Venga! Vamos a darlo todo por aquí al lado. Aquí también. ¡Venga! 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 El azul clarito lo reservamos. ¡Vamos! Por si pasamos apuros. Bueno. Van saliendo más. Así que lo dejamos ahí. Este se viene aquí rápido. ¡Perfecto! ¡Combo! ¡Combo! Es la clave de... Bueno. De este día 8. Vamos. Vamos. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Están a punto de caer los últimos. Vamos a eliminar a este. Y quiero terminar con el super pulvo. ¡Ahí lo tenemos! ¡Perfecto! Cae el último buzo. ¡Perfecto! Día 8 superado. Y no es que fuera fácil. La verdad es que es difícil. Por suerte nos dan más moneditas. Bueno, bueno, bueno. Pues este, esta... Estos días me gustan a mí. Plantear la estrategia. Nos dan bolsa de monedas. Y nos vamos al mapa porque creo... Ahí vemos al... Al super zumbi. Y ahora lo que decían... Había un regalito. A ver si lo vemos. Vamos, sal, sal. Nos tiene que dar el regalito. Vale, era la bolsa de monedas. Ahí lo teníamos. Pensaba que sería... Alguna planta o algún disfraz. Y ahora... Nos vamos... A por el jardín zen. Porque lo tengo... Un poco... Abandonado. Hace muchos días que... Que no lo utilizamos. Ahí tengo... Varias plantas que estaban regando. Ahí lo tenemos. Tenemos... Bueno, bastantes... Nutrientes... Papapum... Planta que muchas veces sale en las fiestas piñatas. Tenemos el melón pulta, el coltapulta, el melón pulta congelado. La tripitidora. El frijol solar que está en proceso de crecer. El lechugaisber. El frijol. La nuez normal. Lanzaisantes. La nuez cascadorrabias. Y la bipetidora. Ahí los tenemos. Por... Bueno... Cuando... Para... Cuando utilizarlos. En cualquier fiesta piñata. O en cualquier nivel. Como sabéis. No... No utilizo yo... Vamos a meter de paso la vejita. El papapum. Que es el que cuesta más. Pues como sabéis. Yo no utilizo las mejoras. De las plantas en los niveles normales del mundo. Porque... Como sabéis. Los niveles. Yo los hago como una pequeña guía. Para que vosotros. O sea... Bueno. Os vaya bien. Si no os habéis pasado el nivel. Os sea útil. Y claro. Si yo tengo por ejemplo. Pongo por ejemplo. Me paso el día... Por así decirlo. El 13. De la playa de la granola. Me lo paso con la mejora del... Del papapum. Pues me decís. Bueno. Me diríais. Oye. Que yo no tengo la mejora del papapum. Pues. Por eso lo hago. Se tiene que pasar sin mejoras. Para que todo el mundo no tenga problemas. En pasarse con la estrategia que utilizo. Eso lo he intentado hacer desde siempre. Además. Muy muy pocas veces. Solo al principio utilicé monedas. Porque todo el mundo no puede tener monedas. Y por eso. Mejor pasarse los niveles sin... Sin gastar monedas. Así es... Bueno. Es más práctico. Luego. Por ejemplo. Con las joyas. Salió el chile fantasma. Yo nunca la... Lo sabéis. Nunca las gasto. Y con el... Tenía... Yo que sé cuántas tenía acumuladas. Y salió el chile fantasma. Y me lo pude comprar del tirón. Gracias a las gemas. Así que os lo recomiendo. No sabemos... Lo que nos vamos a encontrar en futuras actualizaciones. Ojalá. Salgan más plantas. Que cuesten gemas. Así que. No os las gastéis. Por ejemplo. En que vaya más rápido. En las mejoras del jardín zen. Guardad las podas. Porque... Un ejemplo del chile fantasma. Nos puede ser bastante útil. Y nada. Termino... Mi charla. No me enrollo. No me enrollo más. Espero... Espero que os haya gustado este... Este día 8. Con los bulbos. Ha sido... Ha sido... Bastante... Bastante no. Muy divertido. Espero que os haya gustado. Que le deis like al vídeo. Si queréis aguantarme un poquito más. Con todos los vídeos que vienen en el canal. Nos vemos... En el próximo. Que tengáis un buen día. Adiós.